Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Misada. Que se oigan los aplausos, muchachos, muchachas, cargadísimos de energía, bienvenidazos, oigan. Hoy no se pueden perder el programa, ¿por qué? Porque te ha pasado que no estás aquí, estás hablando por teléfono con alguien, pero estás pensando en otra cosa. Estás en un concierto y lo estás grabando en lugar de gozarlo. Bueno, llegas a tu casa, te comes una nieve y en lugar de estar gozando la nieve, estás pensando en que vas a engordar. No estás en este instante, no estás en este momento. Vamos a aprender el día de hoy con nuestra experta, con una maestra, aparte de hermosa, súper prendida, nos va a dar unos maravillosos del mal, o sea, aquí y ahora. ¿Para qué? Para aprender a vivir el momento, mis vidas. Está con nosotros Lupita Castillo. Aparte de guapísima, muchísima información. En un momentito más ya estamos hablando. ¡Adiós! 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 Pues el día de hoy estoy de lo más feliz, de lo más contenta. Ya vieron la semblanza. Tenemos a una niña maravillosa, simpática, divertida, con una cantidad de información que nos va a regalar. Mamacita linda, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta mala invitación. Es un honor para mí estar contigo. Pues para mí más pollita hermosa, preciosa, con tanta tabla, con tanto conocimiento y con tanta información que tienes para darnos, para compartirnos en estos momentos, ahora sí, en el aquí y en el ahora, pero mejor que nos digas, ¿qué es Mindfulness? Mindfulness se refiere a estar aquí y ahora. Aquí y ahora implicaría evitar estar con cuestiones del pasado y evitar estar con pendientes del futuro. Tenemos una tendencia bárbara a no estar aquí y ahora. Ahorita tú y yo estamos platicando, acá está todo nuestro amadísimo público viendo el programa, pero ¿cómo trabajo yo el aquí y ahora? O sea, ahorita en el mundo locochón que estamos viviendo, pues somos, hacemos mil cosas a la vez. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me aterrizo? Hay algo muy interesante. He de mencionar que esta es la única práctica común a todas las religiones, estar en Mindfulness. Hay tendencia a creer que se inclina hacia una o hacia otra religión y hago esta súper aclaración para que todos nos podamos sentir identificados con... Vamos a traducirla. Mind, mente. Fullness lleno. Estoy lleno de mi mente en este momento y estoy pensando en... Tengo unas tarjetitas, tengo un guaco. Tal cual. Tengo... Y estoy con mi reina tan bonita, la Lupita. Qué linda. Eso es. Y atención plena, tal cual como lo dijiste, agregándole la atención plena. Hay un propósito bien importante, que es aumentar el sentir más que el pensar. Durante el día, el pensamiento está bien, bien, bien acelerado. Planear, conducir, hablar, hacer una estrategia, cumplir una meta, comer, mantener nuestra higiene, etcétera. Sin embargo, pocos momentos se los destinamos a nuestro cuerpo a en realidad sentir. Por ejemplo, estamos en una sala de espera y en lugar de hacer conciencia de... ¿Qué sienten mis manos en este sillón? ¿Cómo es el clima de la sala? Hay una revista aquí a mi lado interesante que pudiera tocar... Estar en el momento, estar viendo todo. Exactamente. Oliendo aquí, por ejemplo, los nardos. Ay, qué rico nardos. Tal cual como lo dijiste. En este momento hiciste un ejemplo con tu cuerpo. Eso quiere decir que sentiste, sentiste el momento, desde el olfato, el tacto, la visión. Toda tú está en este momento. Casi mis cinco sentidos, digo, porque no voy a lenguetear el sillón, pero utilizo mínimo cuatro sentidos y estoy en este momento. ¿Y cómo le puedo hacer? Porque eso es muy complicado para muchas personas, el poder estar concentrado en una sola tarea. Y más ahorita con... Claro. Tú platicando y yo, sí, sí. No, te estoy oyendo. Sí, dime. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos tan perdidos? Dicen, ¿cómo podemos trabajar el estar aquí y ahora? Es una palabra, pues, presente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo trabajo con ese punto? Primero que nada, sería quitarnos la idea de que solamente a través de la meditación voy a lograr mindfulness. Efectivamente, sí. Meditar, ya sea repetir una oración, un mantra, inhalar y exhalar profundamente, me va a llevar a mindfulness. Pero no es la única vía. El objetivo de mindfulness es conectarme con el momento y el lugar presente. Son dos variables. Eso quiere decir que yo estoy conectada con el instante, el tiempo. Vaya, si estoy platicando contigo, he de disfrutar tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo y este lugar. Evitar, evitar tener que mi cuerpo esté aquí y mi mente en otro lugar. Ay, eso pasa tremendamente. Vas en el vuelo y ya estás cenando y desayunando al día siguiente y todavía ni llegas al aeropuerto. Totalmente de acuerdo. Ok. Y es un acelere bárbaro y a veces ni acelere ni hay prisas. Es nuestra mente la que está viajando a mil por hora. Dijiste algo muy interesante ahorita. Ok, entonces yo puedo ayudarme a respirar inhalando, exhalando. Esa es una de las técnicas más inmediatas, más prácticas. Y la novedad es que hay muchísimas vías para estar aquí y ahora. Por ejemplo, una conversación con otra persona es una excelente manera que me va a permitir de conectarme en ese lugar. Otra manera, yo sé que van a decir cómo es posible el trabajo. Si yo tengo que redactar un correo electrónico y tengo que estar en una laptop, voy a hacer conciencia de cómo están mis dedos sintiendo, de qué estoy redactando, de en qué tono le estoy hablando a esa persona. Si en realidad me conectara con ese correo... Nos cambia la vida. Sí, 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 sí. Estamos desconectados, eso es lo que quieres decir. En otras palabras... Sí, por eso muchas veces no estamos en una conversación. O sea, como que te le quedas viendo a alguien y le dices, oye, no me estás viendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué me haces así? O sea, pélame. Le preguntas, mi amor, es que hace mucho que no me dices que te amo. Yo también. No me pusiste atención, compadre, ¿dónde estabas? O viceversa, muchachos. O sea, no es a pesar que por ustedes, o sea, en general. Eso es estar conectada yo con una silla, con mis ojos, con mis manos, observarme. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A dónde me va a llevar el mindfulness? ¿A dónde me va a llevar el aquí y el ahora? ¿Qué va a ser de bien para mi persona? Sería un sinfín esta conversación, que me gusta mucho esta parte, porque te platico que se ha hecho mucho estudio de imagen cerebral de los beneficios de estar en mindfulness. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Una de las áreas del cerebro que se ha encontrado que mejor actividad tienen con esta belleza del mindfulness es el área frontal. Está detrás de mi frente, a la altura de mis ojos, y esta área se encarga de planear, imaginar, visualizar metas y alcanzarlas, decidir qué estado de ánimo quiero tener, tener una empatía con los demás. A veces tendemos a atribuirle que lo emocional es meramente el corazón y lo racional es del cerebro. Pero esta área frontal es tan buena onda que se encarga de aspectos emocionales con una inteligencia muy bonita. Las personas que nos damos la oportunidad de practicar mindfulness, sea cual sea la estrategia, ahorita lo voy a platicar varias, digamos que aumenta el volumen de esta área. Me han preguntado mucho, ¿y va a crecer mi cráneo? ¿Me voy a ver la desproporción? No, 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 eso no va a pasar. No nos vayan a seguir cuernos o algo, ¿no? No, 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 de ninguna manera, afortunadamente, simplemente aumenta... ¿Lo activamos o qué? Esta es la palabra. Lo activamos. Se activa y se producen más neuronas. Las neuronas son las células cerebrales que me ayudan a pensar, sentir y actuar correctamente. Entonces, si yo estoy en mindfulness, tal como lo dijiste, sentadita, ahorita en un sillón, o conversando, o meditando... O yo que te estoy observando toda. Tu ceja, tu ojo, lo que me estás diciendo, la risa, estoy observando. Estoy consciente de que aquí estás, que tú y yo estamos platicando del mindfulness. Eso es estar aquí y ahora. Eso es, y en ese momento, mi área frontal tiene una mayor activación. No sé si te ha tocado conocer a alguien que, por ejemplo, practica yoga, pilates, algo similar, o quizás tiene una vida muy espiritual, y dices, oye, como que esta persona siempre está relajada y concentrada. Como que está en el zen, no lo mueve nadie, es como, el vuelo se va a retrasar tres horas. Qué bonito, porque algo bueno ha de pasar aquí, seguramente voy a conocer a alguien nuevo. Mira qué lindo pájaro está volando por allá. Eso es eso. Es el área frontal, está muy, pero muy activa. Ya está trabajado. Ya está trabajada. Por lo tanto, algo importante aquí enfatizar es que mindfulness no es de la noche a la mañana. Se trabaja poco a poquito, con constancia, con fuerza de voluntad y con mucho cariño hacia uno mismo. Me tengo que amar. Elijo y quiero amarme, porque la relación que tengo conmigo va a ser igual a la relación que tenga para afuera. Si yo tengo mindfulness conmigo, vaya, me toca bañarme en este momento. Ay, pues qué rico, se siente el agua. Estar conectado con nosotros, por ejemplo, bañándonos, hablando por teléfono. O sea, para entender, una cosa a la vez, gozando el momento, el instante. Así, tal cual. Y una cosa a la vez. Sí, así, tal cual. Si tengo que estar cocinando, o si elijo estar cocinando, pues disfrutar de los olores, de la probadita que voy a dar, del sonido al cortar las verduras. No, manita, mira, vamos a estar cocinando. Tengo el teléfono en bocina, acabo de poner la lavadora y estoy en la computadora. ¿Eso qué estoy haciendo? Anti-mindfulness a todo lo que da. Ok, entonces, ¿me va a llevar a que yo produzca más? Cuando yo me conecte conmigo mismo, voy a ser más productivo, voy a estar más feliz, voy a tener mayor creatividad, mayor amplitud de miras, porque me estoy conectando conmigo mismo, me estoy, pues dándome el permiso de sentir. Y ahora, hay una ventaja también muy, muy agradable. Yo te platicaba al principio que se trata de aumentar el sentir, desde el sentir emocional, mi tact, bueno, lo emocional en cuanto a la conexión con mi persona, y por otro lado, las vías del tacto, del olfato, del gusto, las visuales, auditivas. Cuando una persona trabaja tanto el sentir, cuando se llega el momento de pensar, se piensa adecuadamente. Esa es una dicha muy, muy bonita. Pongo un ejemplo. Una persona sale a caminar en la mañana, hace ejercicio, va a un parque, y está en ese momento sintiendo. Los pajaritos, pasan los carros, se tiene a oler una flor, si va corriendo, le pone atención a cada pisada, cómo se siente el suelo, literalmente, cómo se siente el viento en el rostro. La persona estuvo sintiendo. Es normal que se atravescan, se vayan a atravesar, perdón, pensamientos, obstáculos. Estaré corriendo bien, no lo estaré haciendo como debería de ser, cómo será mi rendimiento. Es normal. Y yo hago un esfuerzo sin exigirme mucho para volver a conectarme y seguir sintiendo. Entro a una junta y a lo mejor en un momento desagradable de incertidumbre, mindfulness me va a ayudar a darme cuenta. Oye, ¿por qué estoy tan nerviosa? Ah, es que estoy teniendo pensamientos negativos, de miedo. Y mindfulness me ayuda a reconectarme. Estoy simple y sencillamente en una junta. No es debido a muerte esto. Y me relajo. Si yo practico esto continuamente, continuamente, además de que estuve intensificando mi sentir, mi pensar se va a hacer más creativo, más puntual, voy a ser más espontánea, voy a planear mejor. A ver, flaquita linda, ¿cuántas, de cuántas formas o de cuántas maneras yo puedo llegar a tener un mindfulness? Volviendo a que la meditación es una muy buena manera para llegar a mindfulness, por ejemplo, solamente de ahí hay más de 200 formas de meditar. Nada más. ¿200? ¿Más de 200 formas? Oye, pues muy bonito, como que nos des varias ahorita, porque 200, pues yo creo que terminamos en el 2821. La más bonita y sencilla práctica es la que te habías comentado de centrar mi atención en el aire que inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Y pongo atención a cómo se sienten mis sentidos, mi rostro, mi tacto, mi temperatura, el sonido tan suave de mi respirar, mis músculos, toda mi persona, mientras inhalo y exhalo. ¿Por cuánto tiempo se debe de hacer eso? Ok. Las investigaciones lo que recomiendan es que esta práctica sea en la mañana, al despertarse, antes de hacer ejercicio, antes de desayunar, y en la noche, previo a irnos a dormir, y que en cada uno de esos momentos sean 20 minutos. Pero volvemos a lo que les decía, esto es algo que se trabaja como cualquier otro ejercicio. La recomendación o mi recomendación sería empezar, aunque sea con un minuto. Eso es más que suficiente. Voy a estar atenta a mi respiración y la voy a escuchar nada más, o sea, ¿qué tan profunda mi inhalación? No debe de ser muy exigente. Ese es un principio bien importante del mindfulness, la autocompasión. La autocompasión me va a ayudar a qué? A tenerme paciencia, a aceptar mi ritmo, a ser muchísimo más dulce con mi propia persona. Es impactante, pero por medio del autodiálogo podemos llegar a hablarnos de una manera bárbara. Yo estoy respirando por la nariz, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. No tengo que hacer nada fuera de lo normal, nada más estar atento a mi respiración. Es importante también el tono muscular. ¿Cómo estoy en ese momento? ¿Dónde estoy yo así, toda tiesa? Mi recomendación sería, basada en las investigaciones científicas, que primero hiciéramos una relajación de pies a cabeza. ¿Cómo? Concentrándome en cada área del cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo están mis pies? Y los relajo. ¿Qué sienten, por ejemplo, mis piernas al estar en contacto, ya sea con falda, con pantalón? ¿Cuál es la temperatura de mi piel? Y relajo piernas. Mis caderas quizás están muy tensas, quizás estoy en una pose muy adecuada. Ah, pues me coloco en un 90 grados. No voy a quedar dormida, ajitos, ¿qué hago? Y yo hablando a ella y a mi sala, ya se quedó gente ahí. Sí, güey, porque estabas diciendo yo, estaba yo así. Y sigue levitar, ¿eh? No, no, no me digas a mí, eso me encanta, mana y la vieja bola. No, dijiste, ya me voy a portar bien, a ver. Íbamos con la cadera. Vamos en la caderita. Debemos de procurar un ángulo de 90 grados, precisamente, para que haya un buen fluir, nuestra corriente sanguínea, oxígeno. ¿Es sentada el asunto o qué? ¿O acostada? Puede ser acostado, pero sabes que tendemos a quedarnos dormidos. Estamos tan agotados. Entonces, lo mejor es que estemos sentados, puede ser en un jardín, puede ser en la oficina. ¿Sentado así? ¿En un sillón? ¿O en piernita cruzada? ¿Cómo le hago? Mira, lo mejor sería que estuviéramos en el ángulo de los 90 grados. Sí. Incluso podemos descalzarnos. Y si a ti te resulta completamente cómoda estar cruzada, adelante. Pero a veces no procuramos que haya un buen fluir. No fluye la energía. Exactamente. Entonces, lo mejor sería así, manos, ya sea viendo hacia abajo o viendo hacia arriba o a mi lado, que nada me vaya a distraer y que nada me vaya a quitar la paz. Lo que me dé más comodidad. Sí. Si te gusta la mano para abajo, la mano para arriba o donde quieras la mano. Ahí estamos. Ok. Posteriormente, ya relajé pies, piernas, caderas, ahora el abdomen. Nosotros las mujeres, que nuestra posición y que cuanta y que esto y que lo otro, a gusto, a gusto. ¿Lo suelto? Sí. Ay, eso me va a gustar bastante. No sabes las horas que llevo sumando la panza. ¿Y luego? Posteriormente, se pone bueno esto porque sigue la espalda, un lugar donde concentramos mucha atención. Entonces, hacemos conciencia con cariño, primero que nada de recargar. Me encanta la carita que hace. Es que te pasaste varias partes, te fuiste ya bien arriba, no faltamos nada. Estamos en abdomen y voy a hacer conciencia ahora de espalda baja. Ah, ok. Espalda baja. Espalda baja, pero tratamos de recargarnos a gusto, a gusto. Me recargo. Ah, ok. Eso, eso, eso. Ok, ok, ok. Y pongo atención a mi columna vertebral, me lo voy a imaginar, vértebra por vértebra. ¿Cuántas son? Vértebra por vértebra. Pongo atención en espalda baja. Espalda baja. Y si es necesario reajustarme, me vuelvo a reajustar. ¿Qué es reajustar? Un poquito más pegarme. Ah, acá. Sí. Pongo atención a mi espalda alta, hombros, si quieres los puedes enviar hacia atrás. Los bajamos lentamente. Ay, qué rico. Y esa conciencia es muy, muy, muy positiva. La conciencia de juego estuvo en mi espalda. Regreso mi atención hacia el pecho ahora. No hay tensión, no hay presión. Simple y sencillamente estoy fluyendo. Ok. Para este momento, si te fijas, mi respiración... Está más tranquila. Exactamente, porque se tranquilizó mi musculatura. Ay, mira, estoy como si no debiera. Ay, hijita, que sigue, síguele. Adelante. No hay presión, venga. Ok. Como hay muchas terminaciones nerviosas en manos, ponemos atención a cómo se sienten las manos. Quizás sientes más calor o quizás sentimos frío. Hormiguitas. Es normal, es normal. Lo aceptamos ese momento. Ok. Disfrutamos este momento. ¿Y sigo respirando normal? O sea, nariz y boca. Como estamos en la relajación muscular, es normalito, normalito. Vuelve mi atención ahora hacia cuello y nuca. Relajamos. Ay, esa como da lata. Se siente uno al pípila. ¿No les pasa, muchachos, que de repente es doloroso? ¿Qué pasó? Traigo cuatro huercos en la espalda. Bueno, este es el mejor momento para darle el premio al día. A ver. Simplemente me relajo. Si quieres moverte ahí tantito que para relajar lo podemos hacer. Ok. Es normal que para quien lo esté intentando esto por su cuenta, ya se ha ido la atención a la cocina, a la factura. Es normal. Simplemente hacemos un esfuerzo sin exigirnos por regresar a este momento, aquí y ahora. Está palpitando las manos, mana. Dime, ¿qué es eso? Es normal, es normal. Sujo, sujo, se me fue el corazón a las manos, ¿o qué? Chistoso el asunto. Me sentí que no se va a mover nada de YouTube, ¿verdad? No, no, no. Es normal. Estás haciéndolo muy bien. Estás haciéndolo muy bien. La sensación que me acabas de escribir, ya sea en pies, en manos, en rostro incluso, quiere decir que lo estamos haciendo muy bien. Hay una muy buena irrigación de sangre, oxígeno, sobre todo de paz, en nuestro interior de pies a cabeza. Ok. Posteriormente, ahora sí ya se hace lo que habíamos platicado de inhalar y exhalar. Pero te fijas qué diferente fue haber entrenado el cuerpo, hablándonos a nosotros de pies a cabeza, a que se relaje, a que sí hubiéramos dicho, vamos a relajarnos a la ella. Pero aparte de todo esto, padre, es que te vas reconociendo tus dedos, tus tobillos, tus chamorritos, tu rodillita, tus molditos, tu caderita, tu espaldita baja y bien bonito, ¿verdad? Lo estoy viendo en chiquito. No importa el tamaño que uno tenga. Te valga. Tú háblate en cariñito, ¿verdad? Porque nos estamos reconociendo a nosotros y después de ello ya inhalamos, exhalamos, ahí ya pasaron 15 minutos. Fácil. Pero estábamos platicando de este tema que a mí me llama muchísimo la atención, que actualmente no estamos aquí. Estamos con los aparatejos. O sea, se perdió la comunicación, se perdió la aquí y ahora. Hace unos días que estaba yo en una reunión de amigas, de cuatro amigas, y una nunca soltó el aparatejo. O sea, ¿qué pasa? No quiere estar ahí, está de mal humor, está llamando la atención. Ahí, ¿de qué te pierdes cuando no estás en el momento? ¿Qué hacemos? Pues la verdad, la verdad, respondiendo a tu pregunta, ¿de qué nos perdemos? Nos perdemos de todo y nos perdemos a nosotros mismos. Vivimos en una época de mucho desafío, vivimos en una época de mucha competitividad, pero a veces esa competitividad es impuesta por nosotros mismos, es el colmo. Otro gran obstáculo es que vivimos en la época del hedonismo, el placer instantáneo. Y me desconecto de lo que en realidad debería estar conectado, el cafecito, la conversación con mis papás, la conversación con la pareja. Se puede llegar a convertir en una enfermedad muy, muy grande esto que estamos platicando. Entonces, obstáculos hay muchísimos. Yo invitaría a las personas a ser bien sinceras y detenerse por un momentito a pensar cuáles o cuál pudiera ser mi obstáculo para no estar en mindfulness. Que me agobia, que me preocupa y sobre todo recordar cada momento y cada día tienen su propio afán. Ay sí, me encanta. Eso lo decía San Pablo. Sí, claro. Pero es aplicable a cualquier persona sin importar la religión. Es que dejamos de vivir momentos importantes porque no estamos aquí en este instante. Si vamos a platicar con mamá, vamos a platicar con mamá. Si no, ni vengas, criatura del Señor. Rúmbale, ¿verdad? Porque si vas a estar con el aparatejo ahí. O cuando, como una imagen que salió en redes sociales hace mucho. Vamos a visitar a la abuela. Está la abuela así y todos con el aparatejo. Bueno, ¿qué más? O sea, ¿puedo meditar? ¿Puedo relajarme? ¿Puedo respirar? ¿Qué más me puedes ayudar? ¿Qué más nos puedes ayudar para que de esta forma podamos estar presentes en el momento y manejar bien el aquí y el ahora, el mindfulness? ¿Está bien? Hay un término que manejamos, es el término de la dieta emocional del ser. ¿Dieta emocional? Ajá. Ay, mana, pues órale, me le echo, venga de ahí, suéltala. En lugar de subir, nivelar o bajar de peso, lo que vamos a pretender es aumentar el mindfulness. Ay, pensé que aumentar el peso, dije, ay, no me gustó tu dieta, la quitamos. Póngale atención, vamos a poner atención, vamos a tomar papel y pluma, pluma, porque tenemos dieta emocional. Vamos a hacer. Vamos a aumentar mindfulness, vamos a tener un mejor estado de ánimo y vamos a procurar, no eliminar, porque dejaremos de ser seres humanos, pero bajar al estrés, a la ansiedad, las preocupaciones, a la depresión. Entonces, estas vías que les voy a proponer son ingredientes que me van a ayudar a reconectarme con mindfulness, como por ejemplo, ¿qué? Salir a dar una caminata. Por favor, vayan a caminar. ¿Caminar? Caminar. O sea, me salgo de mi casa y camino. Sí, 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 sí. Tungurungu. Ok. En el parque, en el gimnasio, en la cuadra. Normal. En la oficina incluso, para salir a caminar. Conectarme con la naturaleza. Es algo importantísimo. Ay, a mí me encanta la naturaleza. Te desconectas de todo, te cargas de iones negativos. Sí, claro. Volvemos a nuestra esencia. Ay, pues, el mar, las montañas, lo que sea, que sea un parquecito, un árbol, una macetita, aunque sea. O sea, vemos la maceta, ok, es caminar, conectarnos con la naturaleza. Conectarnos con nosotros mismos a través de algún pasatiempo anhelado. Oye, que tengo ganas de aprender a tocar un instrumento, toca el instrumento. Oye, que quiero malabarear, empieza a malabarear. Ese pasatiempo tan anhelado me va a ayudar a conectarme aquí y ahora. Otro ingrediente sumamente importante es intercambiar expresión afectiva con los demás. Besos, caricios, o caricias, perdón, apapachos. Claro, va a variar de cultura a cultura y según la relación que tengamos con los demás. Pero esto es ultra importante. Hay que dar muchos abrazos al día. ¿Cuántos se dicen, Lupita, que hay que dar de abrazos al día? Se recomienda por ahí entre siete y ocho, por así podemos dar más. ¡Más! Cuando abrazamos nos cargamos de energía y sentimos al de enfrente y lo apapachamos. Y después, miren, más o menos de unos años para atrás míos. Y de aquí para adelante usted abraza y besuquea a quien quiera. Porque como quiera nos van a criticar, hijita linda. ¿Verdad? Entonces al muchacho le dices, ay, qué bonito muchacho. Pues sí, no pasa nada. Entonces vamos a salir a caminar, vamos a conectarnos con la naturaleza, vamos a abrazar, a besar, a apapachar. A estar en contacto con el arte. Con el arte. De lo que sea. Lo que sea. Ya sea crearlo o ya sea percibirlo. Por favor, que vayamos a museos, que vayamos a un concierto que nos llame la atención, que juguemos con plastilina, que escribamos, que leamos. Todo eso me va a llevar a mindfulness. Otra vía bastante importante va a ser practicar la espiritualidad. Independiente de la religión que se practica. Pues es que es bien diferente. Dar gracias, tener fe en lo más trascendental. Por favor, paréntesis, dile por favor que no tiene nada que ver. Una cosa es espiritualidad y otra cosa es religiosidad. Claro, claro. La espiritualidad es la relación que yo tengo con lo más trascendental. Y la religión son las formas, las normas que involucran los rituales. Son diferentes. Sí, punto y aparte, son dos cosas. La espiritualidad es... La espiritualidad es la relación que tengo con lo trascendental. Específicamente, dar gracias. Dar gracias. Ser compasivo, ser misericordioso, tratarme con cariño y tratar con cariño a los demás. Eso es ser espiritual independientemente de la religión que se practique. Aquí no importa, no es cuestión de religiones, es cuestión verdaderamente de dar lo que llevamos en el alma. Y lo único que me estoy enfermando soy yo mismo y estoy aventándolo a los demás. Además, si yo trabajo la relajación, el mindfulness, mi respiración, hago estos ejercicios de levantarme, dar gracias, caminar, salir, estar en contacto con la naturaleza. Mejor no lo pudiste haber resumido. Ay, qué hermosa que venga más seguido. Me ha echado bastantes... Y ya para concluir, ¿qué nos puedes, ya sea para cerrar? O sea, ya, ya hicimos, ¿qué más debo de hacer para estar aquí y ahora? ¿Qué más debo de trabajar conmigo mismo? Te voy a compartir un ejercicio que es de mis favoritos. A ver. Tengo mucho cariño este ejercicio. Mira, nos volvemos a la posición cómoda. Ajá. Muchachos, todos. Acordándonos, musculatura en paz. Ahora, pues, ya aprendemos, ya sabemos la vía, la vamos a practicar. Pies en calma, piernas relajadas, cadera a gusto, espalda pegada a nuestro asiento, brazos suaves, manos ya sea para arriba o para abajo, esta parece canción. Ok, cuello y rostro en calma. Ahora vamos a tomar nuestras manos y las vamos a sentir, simple y sencillamente. Una recomendación aquí sería, podemos cerrar los ojos, incluso podemos voltear hacia arriba, como cada quien guste. Y vamos a tratar de observar con esos ojos del alma y aumentar el sentir. Sí. Siento calor, siento frío, siento... Ay, me estoy dando cosquillas. Es un cariñito. Me estoy apapachando. Ay, qué rico se siente. Pongamos atención a los huesos, las cicatrices que forman parte de mi historia, las muñecas. Pero con mis ojos abiertos o cerrados, porque los tengo cerrados, licenciada. Yo sigo con ojos cerrados también. Ah, ok. Quien esté mirando el techo, sigue mirando el techo. Ok. Uñas, sensación que varía entre uñas, deditos, mis brazos. Abro ojos o vuelvo a observar los ojos, si alguien está viendo hacia otro lado. Vemos literalmente luces, sombras. Ay, no, mana, yo veo la arruga, mana, la vena, las manchas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es broma, estoy bromeando. Este ejercicio, que fue muy rápido, que fue muy inmediato... ¿A qué nos ayuda? ¿A qué nos va a ayudar? Primero que nada, a desconectarnos con el instante que estemos viviendo. Qué maravilla. Fíjate, entre cada 90 minutos de trabajo que tengamos, es importante hacer un instante de 10 o 15 momentitos de relajación. ¿Cada 90 minutos? Entre 10 y 15 minutos de relajación. 10 y 15 minutos. Podemos hacer las vías que hemos dicho, que la naturaleza, que caminar, que meditar. O podemos hacer esto que acabamos de hacer en este momentito de habernos conectado con el tacto. Ok. Si lo hacemos de manera constante, vamos a aumentar el sentir del tacto, que bastante se ha perdido. Y de esta manera, cuando estemos con la pareja, la amiga, el amigo... La caricia es muy diferente. Ay, ¿cómo has estado? Espérame, por encimita. O sea, sí. Disculpe, pero es que es cierto, de repente te hace una caricia y... No, nada más te estaba caricia. A ver, mi amor. Esto nos va a ayudar a conectarnos con nosotros. A conectarnos, por supuesto, con los demás. Agradecer el aquí y el ahora. Agradecer el momento presente. Y aprovecho para ti agradecerte. Que te hayas tomado el tiempo, el espacio, para acompañarnos, para compartir con todo nuestro queridísimo público. A ti, a ti, a ti. Lo mismo te expreso. Y muy prontito te vemos de regreso por aquí. Qué amable, de verdad. Aprecio mucho tu persona y este espacio que creaste, que yo sé que viene de aquí. De todo el corazón. Sí, pues sí, María. Y pura gente preciosa y bonita. Así como la ven bonita por fuera, sí es bonita por dentro. Gracias, mamacita linda. Es muy importante conectarnos con nosotros mismos. Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas. Es cuestión de que cada uno de nosotros tomemos conciencia del aquí y el ahora. El vivir, sentir, gozar, vibrar. Pensar poco, sentir mucho y dejar fluir. Darnos el permiso de vernos y de reconocernos como valiosos, únicos y sensacionales. Que tengan, como siempre, el mejor de los días. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.